¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Hoy vamos a aprender a hacer un pareo súper fácil, muy calado, que tiene unos cuadraditos hermosos, perfectos y todos parejitos, y lo tejemos con hebra doble de hilo de algodón 8 barra 3. ¿Quieres usar una sola hebra de 6? Usar el hilo de algodón de 6, se puede, pero yo quería mezclar blanco y crudo para que le dé ese tono especial que no existe. Tejemos también con aguja grande para que quede bien, bien calado. Es muy fácil, si sos principiante lo vas a poder hacer. Así que espero que te guste la propuesta y que lo puedas hacer, y si te gustan mis videos no te olvides de suscribirte a mi canal. Para tejer esta prenda vamos a usar dos colores de algodón de 3 hebras, el finito, que lo vamos a usar doble para darle un toque diferente, y aguja 5 y medio, podría ser 5 también, para que quede bien caladito y sueltito. ¿Querés usar algodón de 6 hebras? Se puede. ¿Querés usar otro material? Con cualquier material lo podés tejer. Lo podés hacer con hilo elastizado, con algodón de 3 hebras, con algodón de 6 hebras, con hilo macramé, con hilo peruano, con el hilo que más te guste. Incluso con algún hilo de seda también lo podrías hacer. Lo primero que vas a hacer es tomar la circunferencia de la cadera, que es la parte más ancha, a la altura de la cola, a la altura de la parte media de la cola, la parte que sobresalga más, y de esa medida la vamos a hacer. En mi caso, esa medida fue de 100 centímetros. Entonces yo lo voy a hacer de 100, 102, seguramente voy a poner 100 centímetros es un metro. Un metro y un pelín, porque como el punto escalado va a tomar un chiquitín, y después si me sobran cadenitas, las desarmo. Pero siempre tejemos un poquito más y después lo ajustamos. Si te molesta tejer con hebra doble, usas una 8 barra 6, que es la de 6 hebras, que tiene el mismo grosor que estas dos. Pero a mí me gustó la idea de combinar dos colores tan suavecitos que en el terminado le va a dar un toque espectacular. Ya vas a ver. No hace falta que cuentes cadenitas, por el tipo de proyecto que estamos haciendo, las cadenas que sobran las vamos a desarmar. Y vamos a estar tejiendo en un punto red de vareta más dos cadenas, para que los cuadraditos queden bien cuadrados, y el terminado se vea mucho más lindo. Pero el color, yo no sé si se llega a apreciar, la diferencia del color de las dos hebras y queda súper, súper suavecito y delicado. Tejiste una cadenita un poquito más larga de lo que necesitas, ¿sí? Ahora vamos a dejar 6 cadenas, 2 de base, 2 de separación, y 2 representan a la altura de la vareta. En la siguiente vas a tejer una vareta. Y hacemos vareta, 2 cadenas, salto 2, pincho en la tercera. Esos son los ruidos de la ciudad. O ladran perros, o los autos pasan, o las ambulancias. Otra vez, 2 cadenas, salto 2, tejo una vareta. Y eso repito toda la vuelta. 2 cadenas, salto 2, una vareta. 2 cadenas, salto 2, una vareta. Si te parece que el punto es demasiado calado para tu gusto, podés achicar la aguja. Achicas la aguja, o haces media vareta. Pero si haces media vareta, en vez de vareta, no te va a quedar cuadrado. ¿Ves que está cuadrado ahí? Eso es porque estamos haciendo vareta y 2 cadenas. Si cambias el punto, no te va a quedar cuadradito. Lo que sí podrías hacer es achicar la aguja. Pero la idea es que este modelo, por lo menos de pareo que estoy haciendo hoy, quiero que quede bien agujereado. Es como un detalle que te pones arriba de la malla. No es para taparte, sino para lucirlo. Ahora, si tejieras con este mismo hilo, pero simple, y aguja 3, el cuadradito te quedaría muy chuchi, mucho más chiquitito. Siempre igual, vareta, cadena, salto 2. Vareta, cadena, salto 2. Cuando termines de tejer toda la vuelta, volve a medir, si tenés la medida que necesitas. Tiene que ser lo más parecido a lo que hayas medido. Porque a veces uno teje estos puntos calados y se achica un poquito la medida. Igual en este caso, si es un chiquitín más grande, mejor. Porque se encimaría, cuando lo pones, el inicio con el final de la prenda. Así que siempre si queda un poquito más grande, mejor. Una vez que tejiste toda la vuelta, a mí de casualidad me coincidió la cantidad de cadenas. Si te sobra una, dos, déjalas ahí que después se desarman, no te preocupes. Yo lo volví a medir y mide un poquito más, 2 centímetros más de la medida exacta de la cadera. Así que estamos bien. ¿Cómo vamos a empezar cada vuelta? Con 4 cadenas. 2 corresponden a las cadenas de altura y 2 cadenas de separación. 4 en total. Saltás arriba de la vareta, haces vareta, 2 cadenas. Y saltás de vareta en vareta, haciendo vareta, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas. Ese es el punto, vareta, 2 cadenas. Bien fácil. Vareta, 2 cadenas. Saltás a la otra vareta. Vareta, 2 cadenas. Cuando llegas al final de la vuelta, mira, saltás 2 cadenas y en la tercera pinchas y haces la última vareta de la vuelta. Vamos a tejer así, vueltas, así como te enseñé, hasta tener 30 centímetros de alto. Por supuesto que si le querés modificar el tamaño, eso lo modificas. Pero 30 centímetros es una altura que tapa bien la cola y queda, digamos, altura minifalda. Un detalle importante. En la primera vuelta hicimos 6 cadenas de inicio, porque dejábamos las 2 de abajo. Pero a partir de la segunda vuelta, con 4 cadenas estamos bien. 4 cadenas, salto a la vareta. 2 cadenas son de altura, 2 cadenas de separación dan un total de 4. Y yo estaba confundida. Uy, miren, cuando encuentran así un error, mirá, acá no sé qué hice. Pero cuando encontrás el error, volve para atrás y repáralo. Porque después en el terminado se notan. Sobre todo si cometiste varios errores, que a veces pasa, que uno se confunde, agarra una sola hebra, le pife al punto, o hay distintas cosas que uno puede hacer mal. Y cuando lo detectas, yo te recomiendo que vuelvas para atrás y lo soluciones. Saltas 2, pinchas, y cuando empezás la vuelta nueva, 4 cadenas de altura. 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos. Y otra cosa que te quiero mostrar, es lo lindo que quedan estos cuadraditos todos igualitos. Y el costradito, por supuesto, perfectamente derecho. Una vez que llegamos a los 30 centímetros de alto, te va a quedar así. Es que los cuadraditos son hermosos. Lo primero que vamos a hacer es bordear todo alrededor con una vuelta de medio punto. ¿Cómo vamos a hacer? Una cadena de altura, y en cada cuadradito van 3 medio puntos. 1, 2, 3, saltas al arquito siguiente. 1, 2, 3, saltas al arquito siguiente. Y así toda la vuelta. Cuando llegamos al cuadradito de la esquina, hacemos los 3 medio puntos, 2 cadenas, y otra vez 3 medio puntos. 1, 2, 3. Y con eso sabes que tenés todos los puntos necesarios de este lado y de este lado. Y ahora seguimos tejiendo. De este lado, que es el comienzo y finales de vuelta, vas a hacer una vez 2 medio puntos y una vez 3. Una vez 2 y una vez 3. Cuando llegues a esta esquina, las esquinas las hacemos siempre iguales. 3, 2 cadenas, 3. Y del otro lado de la cadena de base, acaban 3. 3 medio puntos en cada arquito. En los costados, donde tenés los comienzos y finales de vuelta, van una vez 2 y una vez 3. Eso es para que te quede lo mejor posible. Lo más prolijito posible. Así que acá, hacemos una vez 2, una vez 3. Ves que te queda ni fruncido, ni tirante. Te queda perfecto. ¿Cuándo diste toda la vuelta y completaste todo este bordecito hermoso y simple que hicimos? Y se rasca un punto enano. Esta es la parte de arriba, ¿sí? Lo que sería la cintura o la cadera. Esta es la pollerita y esta es la parte de abajo y el costado. Bueno, estamos acá. Desde acá, vamos a hacer una tira de 70 cadenitas y volvés tejiendo esa tira en medio punto. Una vez que llegás acá, tejés toda la vueltita de medio punto, hasta acá y acá haces lo mismo. 70 cadenitas y volvés con medio punto y ahí vamos a cortar. Eso es para darle la posibilidad de que se lo enrosque a través de la cintura o de la cadera o que lo pase por estos agujeritos. Tiene distintas opciones de forma de atarlo. Entonces, al tener las tiritas largas, tiene distintas posibilidades de atar el pareo. Así que desde acá, 70 centímetros, no importa cuántas cadenas sean, tejés 70 centímetros y volvés tejiendo las cadenas en medio punto. Tejés todo medio punto por todo lo que sería la cintura del pareo y en la otra esquina haces lo mismo. 70 cadenas, volvés con medio punto. Y así nos queda el pareo listo. Lo pasás por cualquiera de los cuadraditos, porque la tira es larga, y lo acomodás como más te guste, como más cómodo te quede. Espero que te haya gustado la propuesta y que lo puedas hacer y nos vemos muy prontito en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.